hola bienvenidos a todos a nuestro devocional de ayuno 2023 mi nombre es luis vera y soy su servidor y pastor aquí de la iglesia de wayward outreach en español hoy continuaremos en el segundo capítulo del libro de marcos versos 6 al 9 pero antes de comenzar echemosles un vistazo a la verdad de hoy la verdad de hoy es el ayuno crea la capacidad de llenarte del espíritu santo vamos a echar un vistazo si tienes tu biblia vamos a abrir en el libro de lucas capítulo 4 versículo 14 la palabra del señor dice entonces jesús regresó a galilea lleno del poder del espíritu santo las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región acuérdense que jesús acababa de tener una ayuda de 40 días lo cual eso quiere decir que él estaba lleno del espíritu santo él ya había este con quien dice ya no tenía en la carne sea la carne completamente ya lo había negado él estaba recorriendo por las ciudades eso quiere decir que dios lo había llamado a él para darle sus propias no la propia fuerza de jesucristo pero la fuerza del padre celestial hoy dios dice lo está llamando a cada uno de nosotros que nosotros podemos requerir su fuerza y también tener el poder y poder desarrollar nuestro estilo de vida con el padre ahora si nosotros tenemos nuestra propia vida nuestro propio poder del mundo no vamos a poder llegar en ese entendimiento lo que quiere decir que en el ayuno el ayuno los llena del espíritu santo los llena de su poder dominio los dan la fuerza la valentía para poder seguir adelante y lo más precioso es tener su voluntad y la fe de él siempre y continuamos hoy vamos a aprender lo que es en el pasaje del día de hoy vamos a hablar del libro en marcos capítulo 2 versículos 6 a 9 por favor acompáñanos en el libro de marcos capítulo 2 versículos 6 a 9 su palabra dice algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí sentados pensaron que es lo que dice es una blasfemia sólo dios puede perdonar pecados en ese mismo instante jesús supo lo que pensaban así que les preguntó por qué cuestionan eso en su corazón que es más fácil decirle al paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina ayer escuchamos de jesucristo estamos enseñando y algunos de unos hombres que trajeron a sus amigos que estaban paralizados no sólo jesús lo sanó pero él les dijo hijo mío tus pecados han sido perdonado que precioso es eso no hermanos entonces quién es que estaba mirando los fariseos estaban ahí en ese momento ellos estaban sentando sólo para juzgar y tratar la manera de ofender pero el problema es que ellos no estaban escuchando la realidad lo que cristo estaba haciendo y eso es algo en estos días que tenemos que tener mucho cuidado no enfocarnos lo que dice el mundo o tratar la manera de endurecer nuestro corazón la realidad es hay que escuchar lo que el padre celestial quiere hacer por nosotros y continuamos en el verso 7 dice la ley religiosa decía de que el mesía decía lo tomaron como una blasfemia algo que era contra dios la familia es algo que viene contra dios y que sólo dios puede perdonar nuestros pecados el caso y el asunto es que dios mandó a su hijo único es no solamente darnos el poder poder creer en su presencia una cosa que debemos entender es que no vamos a depender de nuestro propio entendimiento tenemos que someternos a la palabra de dios necesito venir con un corazón humilde y listo para aprender más de lo que el mesías los quiere decir en el verso 8 jesucristo sabía inmediatamente que lo que ellos estaban pensando era qué es qué es lo que está cuestionando tu corazón acuérdate que dios lee el pensamiento y el corazón y eso es lo que dios ya sabía el caso de los fariseos ahora dios yo siempre mira el corazón del hombre nunca dudes o pierdas tu fe porque es lo que dios quiere es trabajar en nuestros corazones ahora en el versículo 9 dice que es más fácil decirle el paralítico tus pecados son perdonados o ponte de pie toma tu camilla y camina acuérdate que así está haciendo esta pregunta es cristo si vamos a validar el milagro o su autoridad para perdonar nuestros pecados absolutamente vamos a validar vamos a validar y aprender lo que dios quiere ayudarnos y es más importante el milagro no el milagro tanto con también tener la fe de cristo hoy en este día enfócate en la bendición de dios enfócate en sus promesas en este ayuno espero que te pueda ayudar no solamente enfocarte en la palabra del señor pero también poder ponerlo en prácticas que es algo muy precioso y valioso para ti antes de terminar quiero dejarte saber que dios te ama en este día dios está aquí contigo y para terminar antes también el día de mañana vamos a hacer lo que es el marcos capítulo 2 versículo 10 al 12 espero que este vídeo te haya gustado por favor darle un like o un comentario de lo que aprendiste espero que esto te haya ayudado en todo entendimiento y antes de eso vamos a cerrar en oración vamos a darle gracias al padre y espero que este ayuno te siga enfocando en alto dándote la fuerza padre celestial te damos gracias espíritu santo por este día señor gracias por tu entendimiento gracias por tu hijo amado jesucristo señor por darnos ese entendimiento enfoque padre porque la realidad es señor que lo más importante es el perdón el enfoque en ti señor espero que tú puedas señor espíritu santo ayudar a cada uno que están mirando entre medio de estas redes sociales en el vídeo señor que tú puedas darle señor una abundancia eterna que les puedas ayudar en todo entendimiento lo que ellos necesitan padre te damos gracias señor porque abrimos nuestros corazones señor te damos obra y la gloria para ti en el nombre poderoso crista jesús que tengas un lindo día gracias gracias gracias